qué tal chicos espero que se encuentren muy bien estaba viendo comentarios de la gente que ya en méxico llegó la colección de novelas gráficas de marvel la colección definitiva así es solo que tiene unas diferentes variaciones en el número hay otras cosas que les va a venir y acá en perú tenemos éstas no comenzó desde la 1 su entrega ha sido diversa diferencia de lo que fue la colección de dc si fue de forma no del 1 al 2 al 3 acá no acá lo hicieron desde el número 21 con esta colección adán sólo 14 90 y la asombrosa espiderman volviendo a casa este fue el tomo de inicio luego de ello tocó los exmen el don que ahora el número no recuerdo bien pero acá está si este de acá este dotados dotados ya este de acá no fue el segundo costó 30 y luego llegó a costar 43 90 y finalmente no que llegó a 49 90 actualmente si ese es el precio que se está pagando acá y bueno acá tengo los 60 primeros como pueden ver acá si ya anteriormente ya los había mostrado en esta ocasión voy a mostrar los que vienen un principio aquí yo termino en el 60 sí pero me gustó ver no que una que otra y aparte también ver la figura cómo continuaba que venía después de ni crawler de notámbulo que venía después de él vamos a ver desde la 60 el último número que supuestamente iba a acabar ahí que fue ésta toda la astonishing continúa finalmente me decidí poder continuar hay de algunas nomás que me faltan la espero ya conseguirlas ya aquí sigue de la 60 continúa el silver surfer y ahí acaba todo hay unos más que son para atrás que son los clásicos sólo me he traído y sólo he tenido este que es historias asgard thor y la verdad que creo que es para gente que es un poquito mayor que está acostumbrada no a stan lee si es stan lee y ya kirby ya y los demás son así son unas un gráfico que personalmente no me gusta y también tienen sus diálogos son aborbotones bastante te explican demasiado y ya pues me recuerdan a los libros de escuela nueva no que eran bonitos sí pero no no eran muy explicaban mucho detalle y a veces es innecesario es debido no a que en esos tiempos le pagaban al guionista por eh palabra que ponía y ya pues creo que por eso ponían un montón de palabras más plata le pagaban al según palabra que tú ponías y ya pues no en este caso no pues no es así recuerdo que había uno de estos tomos que no no leí no tenía diálogos si era uno de gran morrison si mal no recuerdo si este de acá extinción y terminaba con y terminaba con uno que también tiene este error no sé si en méxico tendrán imperial que tiene debe tener otra otro debe tener otra portada porque los dos se repiten imperial y extinción tienen la misma aquí hay un en uno de estos tomos hay una parte donde no hay ni un diálogo todos los sólo son gráficos y eso es lo interesante bien si eso es lo bonito si es esta parte silencio justo así rescate psíquico en proceso desde imperial gran morrison y frank whittely lo hacen de esta manera y veamos a qué se refiere no hay ningún diálogo en ese número para nada y aquí comienza el nuevo y este es otro número ya ahí comienza nuevamente el diálogo interesante como lo realizan y justo porque ponen silencio si ese episodio le llaman silencio bien es uno de los tantos tomos no como ya dije también hace un tiempo yo no soy muy marvelita pero sí reconozco no que tiene buenos trabajos y de todo lo mejorcito que tuvo marvel comics es lo vas a encontrar acá en esta colección sí si estás tú iniciándote en lo que es marvel comics y conocernos sus historias esta colección es la ideal bien listo voy a presentarles la de la 61 hasta donde llega no acá en perú llegó hasta la 80 en la argentina ha llegado hasta la 120 y eso quiere decir que en total son 150 150 números miento si es que se me está pasando mal porque aquí eran 40 clásicos son 40 clásicos acá no son 100 aquí tendría que ser 110 sí 110 110 números ya que debido a ello ahí terminó termina con la muerte de de pardo sí ahí es en México se muestra eso si alguien tiene la suerte y dicha de vivir en argentina en buenos aires precisamente ahí van a tenerlos más todos según hasta el mismo lineamiento bien en la 61 vamos a ver la que es avengers las guerras asgardianas esto tiene que ver bastante con asedio inmediatamente después de asedio esto tiene que ver los tres amigos Thor Tony Stark y Steve Rogers se juntan para acabar con una amenaza de Asgard esa es una luego vienen las 62 también posteriores no asedio viene esta avengers secretos misión a marte Steve Rogers comanda lidera este grupo de avengers secretos ahí está podemos ver a el caballero luna entre otros Valkyria Bestia Máquina de Guerra Nova ellos lideran ah y también la gente 13 Sharon Carter ellos forman parte de ese grupo misión a marte luego el siguiente el 63 es Deadpool la guerra de Wade Wilson interesante su historia unión buena introducción y justo la presentaron cuando aparece la película de Deadpool justo ahí aparece y luego por esos años si mal no recuerdo fue el 2018 2018 salió esta el imperativo Thanos para la guerra del infinito si aquí estrenaron esta justo en esos tiempos este número salió y chévere yo lo he conseguido hace poco fue el último que he conseguido y ya pues ahorita está muy difícil si les digo está muy difícil conseguir uno de estos luego aquí pueden ver que me están faltando dos números las 6 5 y 6 6 ya eso ya las voy a conseguir la semana que viene una de esas ya un amigo Fernando ya me lo va a conseguir vamos a hacer un un trato estupendo y ya pues posteriormente les voy a mostrar de qué trata ello luego de esas que me faltan viene la 67 que la conseguí buen precio con Eusebio ahí está tierra quemada está sellado todavía no la he leído está en su empacatadura normal y ahí pueden ver el precio si es el precio actual 49.90 luego el que sí tuve que pagar precio normal no precio capricho fue este de acá Venom agente Venom ese es el 68 69 esto también ya está bien pedido hay gente querido yo quiero tenerlo si yo Ultimate Spider-Man la muerte de Spider-Man excelente muy buena esta fue la primera de la colección de la que se extendieron esta fue la primera que yo conseguí en un video anterior les mostré y de verdad es chévere me encanta su historia como lo como cierra ese trículo y luego aparece lo que es no este Miles Morales el nuevo Spider-Man de Universo Multimates y luego viene este evento un poco flojo el miedo mismo el villano es bueno te prometía bastante pero uno lee vas a ver armamentos así ese es el miedo mismo primera parte prometía bastante realmente a mí también cuando los vi en Primero 21 que chévere pero después veo ya viendo el guión la trama cómo termina todo creo que debió debió trabajarse de otra forma no así es por eso que digamos debieron manejar lo más bonito más complicado porque fue muy rápido sí se hizo un problema pero al toque lo solucionaron no no fue tan digamos si tú ves esto y comparas con Crisis alguna de las sagas ya pues esto el villano era excelente pero lo usaron mal lo han empleado mal personalmente les digo debieron haberlo trabajado mucho mejor porque prometía vamos pues el el hermano de Odín debió debió ser más letal no no lo manejaron de esa manera el siguiente me falten acá a las 72 esta me falta a las 72 viene Dark Devil Sonido y Furia sellado todavía no la abierta todavía vean ahí Pruni todavía dice ahí no te pierdas próxima entrega en 7 días sí porque acá también aceleraron las entregas así semanalmente el año pasado comenzaron a hacer las entregas a fines de año comenzaron a hacer semanal semanal estaban haciendo las entregas así intercalando los clásicos con historias actuales esta también es muy buena última ¿quién es? Miles Morales este es el cómic el tomo donde vas a ver la introducción de Miles Morales el nuevo Spider-Man salió su película animada en los cines es muy buena excelente el Spider-Verso ahí se notó luego acá Deadpool hace equipo parte 2 sí y parte 1 no hay no parece que hay hoy un error también de acá porque no yo en ninguna parte he visto parte 1 no hay y aquí dice Deadpool hace equipo parte 2 y el parte 1 no he visto en la colección que aquí por lo menos no he visto capaz no sé de dónde habrán sacado pero aquí de frente dice parte 2 no sé cuál habrá sido la parte 1 y como ven está sellado no lo he leído todavía sí sigue sellado y bueno pues también como que Deadpool no jaja mucho sus argumentos subieron un poco absurdos luego acá hay una extensión de el miedo mismo los intrépidos parte 1 esta me gustó más el arco general porque es la historia de Valkyria aquí Valkyria va a ser el personaje principal y lo maneja de forma interesante vamos a ver la parte oscura mágica de Marvel con sus personajes respectivos sí lo hace muy bien me gusta me gustó más el arco general que debió ser mejor tenía que haber sido mejor pero este de acá es mejor esta de acá los intrépidos parte 1 y parte 2 el miedo mismo los intrépidos parte 2 luego esto también con los héroes cósmicos de Marvel aniquiladores también vale la pena miren quiénes están ahí ahí está mira tan solo está Silver Surfer Gladiador Ronan el acusador y Bill Rayos Beta si ellos eso ya promete que es una excelente historia finalmente tenemos acá el increíble Hulk separados acá se vuelve un villano y esta de acá la 80 la última Wolverine y los X-Men Regénesis y esta también sigue sellada todavía no la he leído hay varias que tengo pendientes ya he terminado de leer Armageddon 2001 de saga DC me gusta leerlo así o sea hay cosas como están viendo no pocas muy pocas que siguen selladas pero me encanta leer si me encanta leer porque o sea no voy a comprarlo por tenerlo o sea si lo tengo es porque lo voy a aprovechar con su debida lectura y tratar siempre de algo diferente del cómic a una obra literaria es que esto tiene referencias engancha una parte de este engancha con otra historia y así por ejemplo el Capitán América me gustó la etapa de Brubaker Brubaker un guionista muy bueno de la muerte de Capitán América el soldado de invierno ya él lo maneja de forma excelente para saber cómo llega esto a volver a la vida uno se interesa investiga te averiguas por YouTube por Google y ves bueno que el guionista Panini la versión Marvel de Lutz sí sí hizo y ya pues ahí tengo los Capitán América de Marvel de Lutz de Brubaker es otra saga de Marvel que le hago y me encanta me encanta hay mucho espionaje muchas cosas de por medio pero muy bien logradas muy bien elaboradas así es muy bien chicos esto ha sido algo que les puedo compartir y será hasta otro momento cuídense mucho conmigo conmigo conmigo